Fuego cruzado, señor director. Fuego cruzado. Carla, solamente para quienes se confunden, ¿puedes explicar cuál es la diferencia, según tú la entiendes, entre multiculturalidad e interculturalismo, que es el término? Por supuesto. Esto es súper relevante, porque son formas de reconocimiento, y no hay uno más sólido que otro. Multiculturalidad tiene que ver como con la tolerancia, con que yo reconozca que hay otra cultura, pero la miro como de lejos. La interculturalidad es un tema mucho más horizontal, donde nos miramos a los ojos, donde entendemos efectivamente, y esto es como un puente. Yo cruzo, y esto me lo enseñó una persona de una comunidad indígena. Yo cruzo, pero también cruzamos de vuelta. Perfecto. O sea, se interrelacionan las distintas culturas. Pregunto esto porque ustedes en varias ocasiones han citado que hay países que tienen plurinacionalidad. Y ponerle el ejemplo de Canadá, que no tiene plurinacionalidad. Canadá tiene multiculturalismo, que es diferente. Yo creo que hay que... Solamente por citar uno, de varios países que dicen que tienen plurinacionalidad y no la tienen. Hay que hacer la diferencia siguiente, estimado televidente también. Plurinacionalidad tiene que ver con lo colectivo, de los distintos pueblos y naciones que cohabitan y que conviven. Interculturalidad son los mecanismos de entendimiento entre los colectivos. Y entonces no es para los indígenas la interculturalidad. La interculturalidad establece el mecanismo de entendimiento de ida y venida. Y eso es lo que le falta a Chile, tener el mecanismo de entendimiento civilizado, razonable, entre los pueblos que cohabitamos al interior del Estado chileno. Comparto, pero es una forma de reconocimiento constitucional de los países. Y hay múltiples plurinacionalidad como Ecuador-Bolivia, multiculturalidad como Canadá, interculturalidad. A mí me gustaría decir algo sobre eso, sobre el caso canadiense. Porque claro, se dice, solo hay plurinacionalidad en dos países. Esta es una cuestión que tiene que ver, por cierto, también, como todas las cosas, con una historia. O sea, hay constituciones que se han dado después del año 2000, plurinacionalidad, un concepto, una forma nueva de articular esta idea de que la idea del Estado-Nación impide la reconciliación, por lo que ya habíamos hablado. Pero fíjese usted que en Canadá los pueblos originales se llaman naciones. Es decir, en Canadá se reconoce que existen múltiples... Pero no es la Constitución. No, pero esa es la manera en que oficialmente... Pero no es la Constitución. Está bien, pero esa es la manera en que oficialmente... Pero estamos debatiendo sobre texto constitucional, Fernando. Pero la Constitución también es hija de su tiempo, naturalmente. Lo importante es que en un país como Canadá entienden que la unión, la posibilidad de que es posible que haya unidad de fruto de la concurrencia de distintas cosas que ellos mismos llaman naciones. Perfecto. Yo quisiera responder una imputación que hizo Fernando, que dijo que no era cierto que efectivamente la Constitución boliviana limitara el tema de la jurisdicción indígena. Quiero leerle el artículo 191 de Romano, número 1, que dice, están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino. Es decir, limita solo a los miembros de ese pueblo indígena. Pero continúa viendo. Perdón. Y dice, sea que actúen como actores, demandados, denunciantes, creyentes... O sea, solo para los miembros de la nación o pueblo indígena. Si es demandante. ¿Cómo actúen? No, es que puede actuar como demandante o demandado, pero solo entre ellos. Yo entiendo. Y como en la otra parte... Pero déjame terminar. Solo entre ellos. Luego dice el número 2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígenas originarios campesinos de conformidad lo estableció una ley del índice jurisdiccional. O sea, solo en los asuntos indígenas de la jurisdicción. Si fue una pregunta, deja que responda. No, pero nada. Y esta jurisdicción se aplica a las relaciones o hechos... No te consumas todo el tiempo en una pregunta, si no la pueden responder. Pero lo estoy respondiendo a él. Yo le estoy respondiendo a Fernando. Yo entiendo el afán de Fuad, sobre todo, que pone a Bolivia, y coloca a Bolivia, y a Bolivia, y a Bolivia. Porque sabemos también la animadversión que a veces genera Bolivia en esta relación. Pero ¿por qué no mira a Canadá? ¿Por qué no mira a Estados Unidos, estimado Fuad, de las autonomías indígenas? ¿Por qué no mira a Noruega, a Nueva Zelanda? Y la ha ido súper bien con los pueblos cuando lo han reconocido y han permitido la autonomía como una manera de reconocer al otro que tiene derecho a resolver su problema. Y entonces, está bien, está bien que tengáis ese esquema y lo estáis utilizando de mala manera, Bolivia. Pero no pongamos las cosas en un contexto distinto. Por favor. Carla. Sí, yo quisiera complementar, y efectivamente los países que han reconocido sus pueblos indígenas lo han hecho de diferentes maneras. Se habla mucho de Canadá, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, que efectivamente tienen tratos, pero tienen tratos bastante particulares con cada una de sus tribus y cada una de sus naciones, como lo plantea Canadá. Con límites bastante más claros que lo que se plantea aquí al nivel de la autonomía. Pero no hablemos de Canadá, no hablemos de Nueva Zelanda, hablemos de Chile. Y yo quiero hacerme cargo en este Fuego Cruzado del consentimiento, el más restrictivo, solamente en el Estado regional, e incluso yéndome solamente a la ATI, estableciendo territorio. El pueblo de Chango está en Arica y Parinacota, Tarapacán, Tufagasta, Atacama, Coquimbo, el Mapuche, Maule, Bío Bío, Araucanía, los Ríos, los Lagos, Rapa Nui, Valparaíso, Magallanes... ¿Cuál es tu punto? Mi punto en un segundo. Perdón, solo quiero responderle... Mi punto es, ustedes viven ahí. Ustedes quieren que para sus cosas... Pero ¿cuál es tu punto? Quiero responderle, un segundo, a Olfo, a Olfo, quiero responderle. En la BC de un debate, si tu compañera está argumentando, no la pueden interrumpir a ella, entiendo que interrumpa al del frente, pero si la interrumpa a ella... Tranquilo, sí, yo siento. Lamentablemente no puedes interrumpir al argumento por interrupción. Lamentablemente tienen 59 segundos. Cada uno de los equipos pueden usarlo si quieren para complementarlo. Está bien, está bien, no hay problema, no hay problema. Sí, ya terminamos. Tienen 59 segundos a partir de ahora. Yo creo que aquí hemos visto parte de lo que explica el problema que hay en Chile con los pueblos originarios. Todo lo que sea reconocimiento hoy día se aprueba en genérico. Estamos muy bien en reconocimiento, deben ser reconocidos, aplausos. Pero fíjense, es un reconocimiento que sería un escándalo que reconozca la posibilidad de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, a apelar a sus propias tradiciones. Es un reconocimiento que impide que se vea amenazado por las autonomías. Pueden haber comunas autónomas, pero no puede haber territorios indígenas. Yo espero que hemos dedicado harto tiempo a la plurinacionalidad, a la autonomía y todas las confusiones que sobre todo FAT y Carla les generan para poder, un poco como decimos en el campo, embolinar la verde. El tema de fondo de Chile que se levantó el 18 de octubre fue la plurinacionalidad. ¿Cuál fue el tema de fondo? ¿Por qué nos problematizamos tanto con el reconocimiento de los pueblos indígenas? Fue la corrupción. Léanse el artículo 170. Léanse el artículo 172. Y hay una medicina para el problema de Chile, al abuso. La corrupción fue el problema.